Sí. Sí, soy yo. ¿Cómo hice? Desde tu vida, ¿qué haces? Estoy metido en pisos de estudiantes. Los alquila. Sí, hasta que me echan por no pagar, entonces busco otro. Creo que os han avisado a vosotros también. Como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años. El Interrail. ¿De cuánta fortuna estamos hablando? De... 600.000 euros. Me gustaría que sigáis el itinerario que hay en el cuaderno. Que publiquéis un vídeo en redes sociales de cada etapa. Y tenéis que llevarme con vosotros. Madre mía, ¿cómo está esto de periquita? ¿Esto es el paraíso? Hola. Estoy buscando a una chica. ¿A su hija? ¿Cómo que a su hija? Esto es como el acueducto de Segovia, pero doble y techao. Qué asco. Esta generación, macho, en vez de estar todos ahí follando como locos, enganchados al móvil. Una cosa, Juan Luis pesa un huevo. Esto es otra cosa. Me llamo Costa. Bueno, mi apellido, Costa. Tú, si quieres, me puedes llamar... Costa. Costa. Habláis diferente a nosotros. Soy ridículos. Españoles. Españoles. ¿Quieren trucks o no? Estas trufas no suben nada. A lo mejor es que tardan en hacer... No podemos perder el tren a Berlín. ¿Hemos llegado ya? Sí, hemos llegado. Pero no tengo ni puta idea de dónde. ¡Transilvania! ¡Transilvania! Oye, ¿este sitio no lo he inventado? ¿Quieres follar? ¿Contigo? No, así, en general. ¿Sabes conducir esto? Yo en el GTA soy el puto amo, chaval. ¡Este tío se ha muerto! ¿Cómo gritan esta gente? Luego dicen de los españoles. Vamos a morir, vamos a morir. Escolti, señor. ¿A cuesto tiempo tardamos tu aeroporti, aeroporto? Nada, no me entiende. A lo mejor es que le estás hablando en italiano y estamos en Croacia. No es, eso va a ser.